Y para analizar y poner en perspectiva las actividades de hoy en el cierre de esta convención demócrata, hemos invitado al periodista y profesor universitario de Lehman College, Miguel Pérez. Miguel, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Gracias. Podemos afirmar con certeza que lo que acabamos de presenciar, Miguel, es un momento histórico en la política de este país, el primer afroamericano en ser nominado por un partido para la presidencia de Estados Unidos. ¿Tus reacciones? Es indiscutiblemente un momento histórico y nos vamos a acordar de este momento por el resto de nuestras vidas. Y lo impresionante, Jorge, es ver a tantos afroamericanos siendo entrevistados en la convención diciendo que ellos nunca pensaban que iban a ver este día, sobre todo 45 años después del sueño de Martin Luther King. Ese sueño lo ven realizado con sus propios ojos y están llorando de alegría viendo esto. Es una cosa verdaderamente histórica y conmovedora. Miguel, en su discurso de esta noche, Barack Obama, pues, fue directo en atacar a su contrincante, John McCain. Vamos a escuchar lo que dijo Barack en su discurso. And we are here, we are here because we love this country too much to let the next four years look just like the last eight. On November 4th, we must stand up and say, eight is enough. Tenemos que ponernos de pie y decir, ocho es suficiente, refiriéndose a los ocho años de administración republicana. ¿Será este mensaje que va, pues, será suficiente para convencer al electorado a que vote por él? No creo que es suficiente para convencer a la gran mayoría del electorado que se da cuenta que el presidente Bush no se está renominando. John McCain es una persona completamente diferente y difiere con el presidente Bush en muchos temas. O sea, que no, si fuera Cheney, a lo mejor una continuación de la administración Bush, porque el vicepresidente Cheney se postula, entonces sí pudieran decir eso. Pero es que yo creo que están exagerando un poquito demasiado cuando siguen y continúan tratando de convencernos de que es una continuación de la administración Bush. Bueno, muchas gracias, Miguel. No te retire. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero continuamos con más de este análisis sobre este momento histórico, la aceptación de la nominación para la candidatura presidencial por el Partido Demócrata del senador Barack Obama. Y vemos una vez más imágenes en vivo desde el Estadio Invesco en Denver, Colorado. Telemundo 47 con esta cobertura especial. No se retiren, ya regresamos. Este programa es presentado por G. Un nuevo día. Prepárate para el mejor día de compras durante el evento de liquidación. Pasa, ve y maneja en tus concesionarios Dodge, Chrysler y Jeep. Ofrecemos hasta un 40% de descuento del MSRP en las Ram 1500 del 2008. Llévate 0% de financiamiento por 72 meses en el Jeep Grand Cherokee y hasta $5,000 de descuento en efectivo en la Chrysler Town & Country. Ahorrar a lo grande nunca pasa de moda, así que ven al evento de liquidación. Pasa, ve y maneja en tus concesionarios Dodge, Chrysler y Jeep hoy mismo. En mi carrera he visto muchas cosas extrañas, pero ninguna como estas ofertas que te quiere vender la gente del cable. El problema es que con ellos uno siempre termina pagando más y recibiendo menos. En cambio, con DirecTV más siempre recibes mucho más. Y por solo $29.99 al mes recibirás el paquete básico con los mejores canales en inglés y español, deportes en Latinoamérica, películas latinas y de Hollywood y la más divertida programación infantil. Si de verdad lo que quieres recibir es más por tu dinero y que te traten como tú te mereces, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, llama ahora y cámbiate. Ah, y eso de que el satélite pierde la señal cuando hay mal clima, olvídalo. Lo que no te dicen los del cable es que DirecTV más te da una señal digital 99.9% del tiempo con sol o con lluvia. Cámbiate a DirecTV más. Hola amigos, soy el Dr. Katz y hoy quiero hablarles sobre el ataque al cerebro. El ataque al cerebro es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos y la primera causa de deshabilitación en las personas. Alrededor de 160.000 casos al año de muerte ocurren en los Estados Unidos debido a un ataque al cerebro. 700.000 casos por año de ataques al cerebro ocurren en los Estados Unidos y alrededor de 200.000 de estos casos son repetidos. Los síntomas en ataque al cerebro incluyen pérdida de visión en uno o los dos ojos que puede ser de una manera temporaria o permanente un entumecimiento en una parte del organismo problemas de movimiento en una parte del organismo mareos, dolores de cabeza de intensidad profunda, etc. La mejor manera de tratar de evitar un ataque al cerebro es chequeándose con su cardiólogo viendo cuáles son sus factores de riesgo y tratándolos apropiadamente. Este programa es presentado por Dodge Un Nuevo Día Prepárate para el mejor día de compras durante el evento de liquidación Pasa, ve y maneja en tus concesionarios Dodge Chrysler y Jeep Ofrecemos hasta un 40% de descuento del MSRP en las Ram 1500 del 2008 Llévate 0% de financiamiento por 72 meses en el Jeep Grand Cherokee y hasta $5,000 de descuento en efectivo en la Chrysler Town & Country Ahorrar a lo grande nunca pasa de moda así que ven al evento de liquidación Pasa, ve y maneja en tus concesionarios Dodge Chrysler y Jeep hoy mismo Continuamos con nuestra cobertura sobre el cierre de la convención nacional demócrata en Denver, Colorado momentos en que Barack Obama recibía a su esposa y a sus hijas luego de finalizado su discurso de aceptación de la nominación presidencial por el partido demócrata y una vez más continuamos aquí con nuestro analista y profesor universitario Miguel Pérez gracias una vez más por estar con nosotros Miguel, antes de Barack Obama hablar el ex vicepresidente Al Gore se dirigió a los delegados y a la convención y quiso establecer una comparación entre Barack Obama y Abraham Lincoln quizás para plantear el tema de la falta de experiencia de Barack Obama que tanto ha sido señalado para la oposición ahora bien ¿podrá ese mensaje del ex vicepresidente Al Gore resonar en el pueblo americano que aún no está totalmente convencido de Obama y su falta de experiencia? no creo que es suficiente mira, Jorge la semana que viene los republicanos van a tener su oportunidad de presentar el otro lado de la moneda y ellos se van a eso es la concentración principal del mensaje republicano es que Obama no tiene la experiencia van a sacarle al mismo vicepresidente al señor Biden van a decir mira, el mismo vicepresidente Biden tiene más experiencia para ser presidente que Obama y eso nos lo van a repetir la semana que viene los republicanos un millón de veces hasta que nos vuelvan locos con ese mensaje pero tiene cierta verdad ahora tú mencionas el mensaje que va a resonar con el pueblo hay otra cosa que tenemos que considerar aquí el mensaje que va a resonar con el pueblo hispano somos invisibles en esta convención a lo mejor algún periodista hispano ha entrevistado a un hispano que está allí delegado que está allí pero no estamos escuchando en los discursos principales el tema de inmigración este era el tema esta era la convención donde se esperaba que se condenara el abuso de los hispanos por parte del partido republicano por los últimos cuatro o ocho años que se condenara el abuso contra el inmigrante contra los indocumentados que se hablara de una propuesta de reforma de inmigración ninguno de los discursos principales ninguno de los discursos de Bill Clinton Hillary Clinton Biden el señor Obama esta noche ninguno habló de cómo van a reformar la inmigración vienen a nuestros parrios nos dicen lo que nosotros queremos escuchar pero cuando hablan ante una audiencia nacional se callan la boca y entonces lo que hacen los demócratas lo que están haciendo los demócratas esta noche es que están asumiendo que ya ganaron el voto hispano que lo tienen en el bolsillo y no tienen que preocuparse por hablar de los temas nuestros excelente Miguel también algunos han hecho la observación de que mover la convención a este gigantesco estadio para brindarle un discurso a 75 mil personas ha sido un poco pretencioso que incluso se ha visto como que es un concierto de rock incluyendo pues estrellas como Stevie Wonder ¿qué tú opinas? en este caso estoy del otro lado de la moneda porque no lo veo pretencioso mira si Obama puede reunir dos millones de personas pues más crédito para Obama ¿cómo le vamos a criticar el que puede hacer lo que está haciendo? lo que debería hacer McCain es tratar de hacer lo mismo la semana que viene Miguel así que definitivamente tú piensas que esto va a ser tal vez muy reñido y va a ser cuesta arriba para los demócratas va a ser una yo creo que va a ser una elección muy reñida hasta el final el voto hispano va a ser muy importante porque podemos hacer la diferencia de ciertos estados que están en el balance en este momento y ahí es donde se va a decidir la presidencia en el estado de la florida en el estado de nuevo méxico en el estado de nevada y ahí es donde viven los hispanos y pueden hacer una diferencia excelente muchas gracias por tu participación y por comparecer con nosotros en noticiero 47 Miguel Pérez profesor de Lehman College siempre un placer y un gusto te admiramos para mí también muchas gracias Miguel bueno y esta noche volvieron a circular rumores de que el republicano John McCain ya seleccionó a su compañero de fórmula así es Jorge sin embargo más temprano el mismo McCain desmintió rumores previos durante una llamada que hizo a una estación de radio en Pittsburgh el candidato presidencial republicano ha programado un acto para el sábado en Pensilvania donde se prevé que se presentará con su candidato a la vicepresidencia de la vicepresidencia